Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Mi nombre es Mari Rowe. Para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y no se vayan sin suscribirse. Y para todas mis bellas que siempre están aquí conmigo al pie del cañón, pues mis bellas, mil, mil gracias por estar aquí y bienvenidas a otro nuevo video. Y bueno, como ustedes ya vieron por el título de este video, de hoy vengo a mostrarles unas cosas que me hicieron llegar a algunas tiendas. Y bueno, pues ya saben que me gusta compartir con ustedes todo lo que me hacen llegar. Yo muy, muy agradecida porque sin ustedes realmente esto no fuera posible. Porque mis bellas, ustedes son el motor para que este canal cada día crezca más y más. Y bueno, la verdad, pues eso a mí me hace muy, muy feliz. Así que mis bellas, por esa razón estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes estas cositas. Si ustedes quisieran saber qué es lo que yo les vengo a mostrar en este video, pues no se vayan mis bellas, no se cambien de canal, no se cambien de video. Y comenzamos. Mis hermosas, lo primero que les voy a mostrar es esta base de maquillaje que me envió Estilaver. La verdad, tenía muchas ganas de probar esta base de maquillaje que es la Double Wear, ya que creo que últimamente he visto muchas chicas que la están usando. Ellos me la enviaron y viene así. Es un pomito con un contenido de una onza. Y esta base me encantó, chicas, porque no es tan cargada, o sea que no es una cobertura completa, ni cobertura baja, o sea que está entre el medio. Y pues la verdad, sí me gustó. Yo la estuve utilizando el domingo pasado y sí me gustó. Lo único que pues me quedó un poquito claro el tono, no le atiné a mi tono de piel. Pero eso no es ningún problema, mis bellas, porque puedo rebajarla con un tono un poquito más oscuro. O a lo mejor ahorita es porque estoy un poquito quemadita, por ustedes saben que apenas terminó el verano, y pues uno anda entre el sol. Ahora, ya como viene esta época de otoño e invierno, pues tiende uno a verse un poquito como que más blanquito, más amarillo. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos funciona. Creo que me va a ser muy, muy útil para esta temporada de otoño e invierno. Y bueno, pues en la cajita de información les voy a estar dejando el link, el link directo para esta base, que la verdad me gustó mucho. Si ustedes quieren una base que no sea una cobertura completa y que no se vean así como que muy cargadas de su rostro, pero tampoco que se vean muy simples. Esta base les va a encantar. En la cajita de información les voy a dejar el link. Y también este iluminador, chicas, de la marca Lancome. Me fascinó, mis bellas. Está bien hermoso. Este también ya lo usé. Lo usé el domingo junto con la base. Y me gustó porque tiene un glow muy, muy lindo. La verdad es un tono, ¿cómo les diría? Es como un tono doradito, rosita. No sabría explicarles bien el tono, mis bellas. Vean, ya está usado porque ya lo usé. Y me gustó mucho, mucho su pigmentación. Vean. Espero y la cámara le haga justicia. Pero me fascinó. Ya saben que a mí me encanta mucho, mucho el iluminador. Siento que mi maquillaje sin iluminador, pues no es el mismo. Está muy bien este iluminador. Yo ya traigo iluminador, pero otro poquito creo que no me caería nada mal. Y se llama, déjenme ver cómo se llama, Radiante Rose Gold. Vean que les dije que era como un rose gold, como un color doradito. Y así se llama. Es el 03 Radiante Rose Gold Dual Finish Highlighter. Viene con su esponjita. En la cajita de información también les voy a dejar el link directo para si ustedes quisieran adquirir este iluminador. La verdad, sí, chicas, sí les va a gustar. Está muy, muy bonito. Y lo mejor que vean. Vean cómo se ve. Se ve súper, súper hermoso. Y también, mis bellas, quiero enseñarles unas pelucas que me enviaron unas tiendas que la verdad me encantaron. Estas tiendas ya anteriormente me han mandado pelucas. No es la primera vez que ellos me envían. Y ya, de hecho, tengo videos recomendándoles a ustedes las pelucas de estos websites, que son dos. El primero es a Everyday Wig. Esta tienda en línea, mis bellas, tiene unas pelucas que, wow, les van a súper, hiper, mega fascinar. Si son de esas chicas como yo, que les gusta verse diferentes, verse un día con un estilo y otro día con otro, pues las pelucas simplemente les van a ayudar, mis bellas, y no se van a arrepentir. Porque no tienen que hacer cambios extremos en su cabello, no tienen que recurrir al bleach, no tienen que recurrir a teñir su cabello, sino que con una peluquita, mis bellas, con eso ya, asunto solucionado. Y lo que me gusta mucho de este tipo de pelucas es que lucen como si realmente fuera tu cabello. Son pelucas de cabello sintético, pero la verdad, cuando tú la miras, cuando tú la sientes, cuando tú te la pones, realmente sí parece como que fuera cabello natural. Es lo que me gusta mucho de estas tiendas. Ahorita se las voy a estar enseñando y también me las voy a estar probando para que ustedes vean cómo es que se mira. Y bueno, esta la recibí el día de hoy. Viene así. Y lo que me gusta, chicas, que viene, vean, con su cepillito. Ya tengo varios cepillitos de estos, porque todas las pelucas que me han enviado ellos y pues las otras tiendas que les digo, vienen con su cepillo. Y también, mis bellas, viene una capucha. Que en sí, yo no utilizo las capuchas. La verdad, les voy a ser fraca y sincera. Yo no las utilizo porque siento que, no sé, se me resbala la peluca más fácilmente. Entonces, yo no la utilizo, pero hay muchas chicas que sí la utilizan. Y bueno, les voy a estar mostrando la peluca. Ellos me dijeron que escogiera la peluca que yo quisiera. Y la verdad, les prometo que no hallaba ni cuál peluca escoger, porque tienen una gran variedad de pelucas de todos colores y sabores, de largos estilos. O sea, tienen una gran variedad, chicas. En serio, que vayan, mis bellas, por aquí les va a estar apareciendo el link. Y también, de igual manera, mis bellas, les voy a dejar el link directo a la tienda para que ustedes solamente vayan a la cajita de información, le den click y listo, las voy a llevar directamente a la tienda. Y ahí van a poder ustedes mirar todas las pelucas. También les voy a estar dejando un código de descuento que por aquí también les va a estar apareciendo ahorita para que si ustedes adquieren la peluca, pues a la hora de pagar ponen el código de cupón y se van a estar ahorrando un poquito. No va a ser mucho, pero de igual manera va a ser algo. Y bueno, mis bellas, pues les voy a mostrar la peluca que me fascinó. Ustedes saben que ahorita se está utilizando mucho, mucho este estilo que es el hombre. Y vean, vean qué belleza de peluca. Está súper bonita. Ya tengo reseñas de esta tienda. No es la primera vez que ellos me envían, así que ya ustedes saben de qué es, de lo que yo les estoy hablando. La peluca viene muy bien. Vean, muy resistente. Y lo que me gusta mucho es que trae estos, que son como clips para que se asegure muy bien la peluca a lo que es tu cabello y no tengas miedo de que se te va a caer, de que te vas a quedar sin peluca a media fiesta o a medio lugar donde andes, sino que con esto vas a estar bien, bien segura. Y luego también trae esto, que son los, que son un soporte extra, que son como los tirantes de los brasieres y eso también ayuda a darle un soporte extra. Y luego, es lo que me gusta. Vean, que trae esta mallita y de esta manera nos hace lucir como si realmente fuera nuestro cabello porque esto asemeja como que si fuera el cuero cabelludo. Está súper, súper, súper bonita. Por aquí les va a estar apareciendo una fotito de cómo es que luce, cómo es que se mira, pero vean qué preciosidad de peluca. Vean qué bonita. Ahorita también les voy a estar mostrando cómo es que la coloco, cómo es que la pongo y cómo es que se mira. Me encantó esta peluca. Está súper, súper, súper bonita. Y mis bellas, esta peluca me la enviaron de esta tienda que se llama Everyday Wigs. Así que si ustedes quieren saber un poquito más de esta tienda, pues vuelvo y les repito. En la cajita de información, ahí va a estar el link directo para la tienda y también el código de cupón para que ustedes a la hora de pagar, pues, se ahorren un poquitín, un poquitín. Y bueno, mis bellas, otra tienda que también me envió otra peluca es Eva Hair, que en la cajita de información también les voy a estar dejando el link directo para esta tienda en línea que también se especializa en pelucas de cabello natural, cabello sintético, también tienen extensiones de cabello y creo, no estoy segura, pero creo que también tienen algunas herramientas para tu cabello. Y la verdad, chicas, la verdad también, ellos me dijeron, escoge una peluca que te vamos a enviar para que tú la uses, para que le hables un poquito más a tus suscriptores, cómo es que se miran las pelucas, cómo lucen. Y les confío a esas, chicas, que, ay, 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 no hallaba ni cuál peluca agarrar. O sea, total, mis bellas, que casi agarré la misma, pero este es otro tono diferente. Ya saben que, como les vuelvo y les repito, ahorita se está usando mucho, mucho el estilo hombre. Y como yo me quiero hacer mi cabello así, chicas, dije, bueno, no sé si se me vaya a ver bien. Entonces, primero dije, voy a ver, voy a probar en las pelucas porque no quiero regarla con mi cabello. Así que, pues, decidí agarrar otra en el mismo estilo, pero es un color diferente. Y esta también viene con su capucha, que, bueno, ya les dije para qué es, que no la utilizo. La vamos a poner por aquí. Esta no viene con su cepillito, esta no, esta viene así sola. Y la peluca viene así. Es el mismo material, se siente la misma textura en el cabello, todo igual, la verdad. Estas pelucas, mis bellas, me encantan. Me encantan porque cuando ustedes se las ponen, sí se ve realmente como si fuera tu cabello. La gente que no te conoce y que no sabe que tú tienes el cabello así, pues sí se le va a llevar la finta de que, pues, es tu cabello. Pero como los que ya te conocen, pues, obviamente van a saber que es una peluca. Pero, vean, este es un color más claro. Es como un color miel. A lo mejor en la cámara se mira como güero, pero es como un color amieladito. Y el hombre es negro, es un poquito más cortito. La otra es como más, más largo. Y este es como un color a cafecito. No sé si ven ustedes, si ven, notar la diferencia. Vean, esta lo tiene más abajo el hombre y este lo tiene un poquito más arriba. Pero en sí es casi el mismo estilo. Bueno, es el mismo estilo de corte de cabello, pero no son iguales. Son diferentes. y bueno, mis bellas, pues yo estoy súper, súper encantada, ya que ustedes saben que me gusta mucho hacer mis maquillajes y ponerme las pelucas, no sé, para ver un look diferente. Y bueno, pues yo feliz de que ellos se hayan tomado a la molestia de enviarme estas bellezas. La verdad, estoy muy, muy contenta. Por aquí, por una partecita de la pantalla también les va a estar apareciendo una fotito de cómo es que yo la luzco, cómo es que se mira. Y esta peluca es igual que la que les acabo de mostrar, que como les digo, me encanta que vengan así. Viene con los clips, trae uno en la parte frontal y en los laterales trae uno acá, trae otro en esta otra parte y también trae el soporte extra que les digo que es como los típicos tirantes de los brasieres. Eso me gusta mucho. Y la mallita que les digo que me gusta mucho porque esto hace lucir como si realmente fuera tu cuero cabelludo. Eso me gusta mucho. Y pues sí, mis bellas, así es esta peluca. Ahorita también me la voy a estar poniendo para que ustedes vean cómo es que luce puesta y cómo es que yo me la pongo. Y también, mis bellas, si a ustedes les gustaría adquirir una peluca de esta tienda de Eva Hair, pues por aquí, por una partecita de la pantalla les va a estar apareciendo el link para la tienda. Y si no, mis bellas, en la cajita de información también les estaré dejando el link directo. Por aquí, por una partecita de la pantalla les va a estar apareciendo un código de descuento para que ustedes si se animan a adquirir su peluquita, pues a la hora de que paguen, pues simplemente ponen el código de cupón que yo les estaré dejando y pues se van a ahorrar un poquito de dinero. No será mucho, mis bellas, pero algo sí se van a ahorrar. Bueno, mis bellas, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, déjenme sus comentarios qué tal les pareció lo que yo les mostré, si les gustaron las peluquitas o si ya han adquirido pelucas de estas tiendas, ya que yo, como les vuelvo y les repito anteriormente, ya les había traído video de estas tiendas. Si ustedes ya tienen pelucas de estas tiendas, mis bellas, pues déjenmelo saber en los comentarios, déjenme saber qué piensan ustedes, qué experiencia tuvieron con el envío, con la peluca, que yo quiero saberlo todo. Y bueno, mis bellas, pues ahora sí me despido. No olviden pasar a la cajita de información que ahí les estaré dejando los links para estas tiendas y también para mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook, Instagram, Snapchat y también tengo un canal de blogs. Y si tú eres nueva y estás aquí por primera vez, pues no te vayas, mi bella, no te vayas sin suscribirte. Por aquí, por una partecita de la pantalla está un botoncito que dice subscribe. Solamente darle click y listo, ya vas a estar suscrita a este canal. Y también, si no quieres perderte de ninguno de mis videos, pues por ahí hay una campanita que también le puedes dar click y te va a activar las alertas. Así que para cuando yo suba un video, pues te llegue la notificación y corras a venir a ver. De igual manera, a todas mis bellas que no tienen su campanita activada, pues yo las invito a que la activen. Y bueno, pues ahora sí me voy. Las quiero mucho, mucho, mucho. Les dejo muchos besos súper tronados. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo en otro video. Bye. 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 Bye.